Hola, saludo cordial para nuestros seguidores en el mundo. Estos son nuestros titulares para hoy. Estas son las noticias del día último minuto. Que acaba de dar un golpe certero en un intento de robo de una banda criminal organizada que preparó al parecer este robo durante meses, que creyeron que iban a hacer aquí la casa de papel y que se encontraron a la mejor policía de Colombia, que es la Policía Metropolitana de Medellín. La Policía de Colombia frustra robo de película en el poblado de Medellín. Les tenemos los detalles de los hechos que son tendencia. Hay ya 11 capturas. Tres ocurrieron en este lugar. Y luego todo el sistema de cámaras y de 1, 2, 3 de la ciudad de Medellín, que hoy es la ciudad mejor vigilada de Colombia, ha permitido la captura de varios de estos delincuentes. Uno de ellos se encuentra mal herido en cirugía en uno de los hospitales. Conclusión de experto militar a Global Times de China, China dice que Estados Unidos buscaba explorar una nueva ruta con el buque nuclear Conérico y poder sorprender a China en caso de un conflicto o tenerlo sin que se pudiera ser detectado en el mar de China Meridional. Tripulación del buque Conérico fue despedida según fuentes confiables desde los Estados Unidos. ¿Se prepara alguna remetida de Estados Unidos en Donbass? Les tenemos los detalles. Superioridad de Rusia. Sistema de guerra electrónica Murmans podrían paralizar los sistemas electrónicos de la OTAN en Europa. Fueron interceptados buques de Estados Unidos cerca a las costas de Crimea por la flota rusa del Mar Negro según Avia.pro. Los invitamos a que se creen hasta el final del video al desarrollo de las noticias en nuestro canal Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia y arrancamos con toda la información. La noticia del día. Mucha atención porque en las últimas horas se ha evitado un robo de película. La policía cafetera detiene a 11 elementos tras frustrar un asalto a una bodega de oro. La información dice que el operativo que desató un enfrentamiento que dejó dos oficiales lesionados y un delincuente con graves lesiones. La policía de Colombia este jueves detuvo a 11 personas que intentaron robar en la ciudad de Medellín, en la capital del departamento de Antioquia, en una bodega conocida como la bodega de oro, como se conoce en el país, a ciertos establecimientos dedicados al comercio de metales preciosos. En el intento de hurto, que se registró hace pocas horas, derivó en una balacena entre el grupo criminal y las autoridades. En redes sociales circulan videos en el momento en que los civiles armados fueron sorprendidos por agentes a los que se enfrentaron con armas largas mientras huían del lugar de los hechos en varias motocicletas. Que acaba de dar un golpe certero en un intento de robo de una banda criminal organizada que preparó al parecer este robo durante meses. Que creyeron que iban a hacer aquí la casa de papel y que se encontraron a la mejor policía de Colombia, que es la policía metropolitana de Medellín. El brigadier de la policía, Javier Martín, oficial de la policía metropolitana, dijo en conferencia de prensa que durante el recorrido de rutina, una patrulla sorprendió a los delincuentes en el momento en que se realizaba el robo a la requerida empresa en el sector del poblado. Detalló el oficial que el sujeto tuvo tiempo de alertar a los demás hombres armados de la presencia de los uniformados de la policía, lo que derivó en el enfrentamiento que dejó dos oficiales con lesiones y un delincuente hospitalizado con graves lesiones. Hay ya 11 capturas, 3 ocurrieron en este lugar y luego todo el sistema de cámaras y de 123 de la ciudad de Medellín, que hoy es la ciudad mejor vigilada de Colombia, ha permitido la captura de varios de estos delincuentes. Uno de ellos se encuentra mal herido en cirugía en uno de los hospitales. En un primer momento se habla que las autoridades lograron detener a tres de los presuntos criminales. Luego, por medio del sistema de cámaras, identificaron y capturaron a ocho individuos en las siguientes horas, en lo que denominaron el plan candado de los 11 sujetos que fueron capturados. Siete con antecedentes judiciales de vehículos por hurto, falsedad o extorsión. El oficial de la Policía Metropolitana de Medellín recordó que algunos delincuentes se fugaron, pero que van tras ellos, aseveró. Desde el gobierno de Medellín destacaron el operativo implementado que permitió frustrar el robo de película. En tanto, el mandatario de la ciudad, estamos hablando del alcalde Daniel Quintero, apunta a que los integrantes de la banda criminal estaban creyendo que iban a hacer aquí la casa de papel, en referencia a la popular serie de atracos y en cambio se encontraron a la mejor policía de Colombia. Pudimos frustrar un robo que pudo haber sido uno de los más importantes en la ciudad de Medellín en muchos años, declaró Quintero. Además de las capturas, las autoridades incautaron siete armas de fuego, seis chalecos antibalas, cinco motocicletas y un vehículo. Por otra parte, el gobierno de Medellín ofreció una recompensa de 10 millones de pesos por una información que conduzca a la captura de cada uno de los fugados en las últimas horas. Información del momento. Presta muchísima atención a la siguiente información. Se ha podido establecer que la nación norteamericana reconoce a través de una investigación que el submarino nuclear, ¿Se acuerdan del conérico que chocó hace un mes contra una montaña mientras se encontraba navegando en las aguas del mar de China Meridional? Según parece, estaría en realidad siguiendo rutas inexploradas y que no le correspondían. Estas hipótesis, según lo que ha expresado expertos de la propia armada estadounidense y que han sido citados por medios chinos como el Global Times, y según esta información, indica que Estados Unidos estaría buscando meterse sin que fuera detectado al patio trasero de los chinos, a zonas que eran desconocidas y, según los expertos, son rutas que se necesitan para poder realizar enfrentamientos armados. Y esto, con razón, puso en máxima alerta a todo el gobierno de Xi Jinping. Esta información de verdad que ha tomado con sorpresa a la nación china, que ve los avances de Estados Unidos mucho más allá de lo que ellos hubieran pensado. Recordemos que este incidente dejó varias personas lesionadas y, por supuesto, dejó desperfectos en la máquina, en el conérico, el buque nuclear. En resumen, todo parece indicar que se trataba de una operación para encontrar rutas inexploradas que permitieran a los estadounidenses pasar la línea roja con China y sorprenderlo en caso de un conflicto militar o confrontación o tener un punto donde Estados Unidos pudiera tenerlo vigilado a los chinos. Y esto ha causado impacto en las huestes de Xi Jinping, ya que por poco la potencia se le cuela por atrás sin darse cuenta. Muchos medios le dieron el despliegue a esta noticia que ocurrió el 2 de octubre y, efectivamente, un exoficial de inteligencia de la Marina de los Estados Unidos fue llamado y fue entrevistado por el periódico más influyente de China. Estamos hablando de Global Times y allí el experto hizo un contexto de lo que realmente pasó. Se habla de daños en la estructura del buque nuclear hasta el momento y, según lo relata el experto, se desconoce que habría estado haciendo el conérico en estas rutas y que coincide con los principales ejercicios navales dirigidos por Estados Unidos en los que participaron barcos de seis países, incluido cuatro grupos de tareas de portaaviones en las aguas del mar de China Meridional en el sureste de Japón. Según el exfuncionario, este grupo de trabajo habría realizado anteriormente la maniobra cerca de él, sin embargo, no se sabe qué pasó con él, no se sabe por qué el submarino de ataque nuclear no fue asignado a ninguno de los dos grupos de batalla de los portaaviones estadounidenses que participaban en los ejercicios navales conjuntos, pese a que probablemente también hubiera participado en las actividades encubiertas descritas en la intención del comandante para la Fuerza Submarina de los Estados Unidos publicado en 2018. Dice el funcionario, somos excepcionalmente capaces y a menudo mejor empleados en operaciones sigilosas clandestinas e independientes, dice el experto. Según este documento, aprovechamos las ventajas del ocultamiento marino que nos permite realizar operaciones sin ser detectados como patrullas de disuasión estratégica, recopilación de inteligencia, apoyo de la Fuerza de Operaciones Especiales. Se habla de tránsito no provocador y reposicionamiento, dice el autor a Global Times. Siguiendo la lógica contenida en la intención del comando del Conérico, podría haber estado trazando un nuevo pasaje encubierto que puso el barco cerca de las islas controladas por China en el mar de China Meridional y también expone que también pudo haber estado rastreando submarinos chinos que pueden haber sido desplegados para controlar los ejercicios navales liderados por Estados Unidos. El hecho de que el Conérico hubiera chocado contra el monte submarino desconocido implica que el barco estaba operando en aguas que ni siquiera su tripulación ni la Marina de los Estados Unidos conocía previamente. Cualquiera de estas actividades, cuando lo lleve a cabo un barco capaz de emplear 40 torpedos o misiles de crucero Tomahawk, sería considerado extremadamente provocativo, dicen desde China, y han encendido las alarmas sobre estas declaraciones que se han entregado al medio chino Global Times. Han dado nuevas directrices a los submarinos para no ser sorprendidos en aguas de alta mar. Los comandantes del submarino de propulsión nuclear de Estados Unidos, el USS Connecticut, que chocó contra el monte subacuático en el Indo-Pacífico el pasado 2 de octubre, fueron despedidos de sus cargos por pérdida de confianza, reportó Reuters este jueves citando a funcionarios familiarizados con el asunto. Las fuentes que hablaron bajo condición de anonimato, concretaron que tras el siniestro en total, fueron despedidos tres miembros del servicio y que se estaban llevando a cabo una investigación sobre el asunto. Por su parte, la Marina especificó en el comunicado citado por el USN News, que fueron el comandante, el oficial ejecutivo y el marinero alistado señor para los que perdieron sus cargos bajo la dirección del comandante de la séptima flota de Estados Unidos, el vicealmirante Carl Thomas. Thomas determinó que el buen juicio, una toma de decisiones prudente y el cumplimiento de los procedimientos requeridos en la planificación de la navegación, la ejecución del equipo de vigilancia y la gestión de riesgos, podría haber evitado el incidente, reza el comunicado de la Marina de los Estados Unidos a las autoridades norteamericanas. Noticias internacionales de hoy. Mucha atención porque en las últimas horas, expertos están analizando el tema sobre si Estados Unidos podría arremeter a Donbass con misiles Tomahawk. Se han visto en las últimas horas casas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos volando sobre el Mar Negro, lo que aumenta el riesgo de un ataque estadounidense en Donbass con misiles Tomahawk. En medio de un pico de tensiones por la presencia del destructor de la flota de Estados Unidos, la flota sexta, estamos hablando del USS Porter, en el Mar Negro, un avión estadounidense de reconocimiento, estamos hablando de un Boeing E-8C, que se utiliza para designar objetivos al realizar ataques con misiles, han sido visto volando sobre el Mar Negro, según ha recogido este jueves, el portal ruso de aviación Avia.pro y que es reseñado por HispanTV. El buque de guerra USS Porter de la Fuerza Naval de Estados Unidos, armado con 90 misiles de crucero Tomahawk a bordo, entró el 30 de septiembre del 2021 en aguas del Mar Negro en el marco de colaboración entre el país norteamericano y sus aliados del Tratado de Atlántico Norte OTAN. De acuerdo a los familiarizados con el asunto, la vuelta de reconocimiento ha llevado a cabo en el contexto del reciente encuentro entre el secretario estadounidense Antony Blinken y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en el marco de la Cumbre Climática COP26, que fue celebrada en Glasgow. En la reunión, Antony Blinken dijo que se discutió sobre la atenta situación de seguridad en Donbass y plantearon las cuestiones de cooperación militar defensiva entre Ucrania y Estados Unidos, afirmó el martes el mandatario ucraniano al respecto. Podemos decir con confianza que el riesgo de que Washington intervenga en el conflicto en Donbass sigue siendo muy alto, aunque lo más probable es que Estados Unidos sea solo tratando de jugar con los nervios de Rusia, han dicho expertos conforme al citado medio ruso. Donbass es una región separatista del este de Ucrania, fronteriza con Rusia. La tensión entre esta zona, escenario desde el 2014 de una guerra entre el ejército ucraniano y los independentistas, se ha disparado con acusaciones entre Kiev y Alkrennik sobre movilización de tropas y preparativos para una posible ofensiva. Kiev trata de achacar a Moscú el conflicto en esta área de su territorio, pero no se descarta la participación por parte de los Estados Unidos. Estos son los acontecimientos más importantes del momento. Mucha atención porque los expertos en las últimas horas dicen que Rusia asusta a la OTAN con los sistemas de guerra electrónico rusos que podrían paralizar a la OTAN en Europa. Esto dicen los expertos a través de un medio francés llamado Atlántico. El artículo dice que el nuevo sistema electrónico ruso Murmansk, con un alcance ultralargo de aproximadamente 3.000 kilómetros, se activó desde Kaliningrado, la parte más occidental de Rusia, donde escribió el columnista Javier Raufer. Toda Europa occidental está preocupada y ahora la fuerza de la OTAN está bajo las advertencias de una parálisis completa. Una incapacidad para funcionar incluso de manera básica, consideró el autor del texto publicado en el medio digital. Este tipo de armamento sofoca los sistemas electrónicos del oponente sin destruirlos, bloqueando la señal en todo el territorio del alcance. Los sistemas de guerra electrónica suprimen las ondas de los satélites enemigos, las comunicaciones celulares, los radios y los sistemas GPS, señala el artículo. Las instalaciones militares modernas, incluidas las bases aéreas y navales, son blancos potenciales de tales aparatos, sostiene Raufer. En particular, lo vemos de otro modo. El autor destaca como objetivo particularmente los cazos estadounidenses F-35 de quinta generación, aeronaves que podrían verse obligadas a quedarse en tierra si se interrumpen las comunicaciones satelitales esenciales para su funcionamiento en pleno conflicto, subraya el autor de este medio digital. En las últimas horas se habla que Rusia detuvo provocaciones de los buques de guerra estadounidenses frente a las costas de Crimea. Un grupo de dos buques, se habla a través de este artículo, que aparecieron en el Mar Negro fue bloqueado frente a las costas de Crimea por el ejército ruso, según información disponible para este medio. El ejército ruso ha establecido zonas de exclusión a lo largo de la costa de Crimea, donde están estacionados buques de guerra rusos. Esto lo han tomado como un intento de invadir estas aguas y fueron detenidos inmediatamente abriendo fuera. Lo que es una advertencia al comando de la Marina de los Estados Unidos sobre la inadmisibilidad de cualquier provocación. En la imagen se puede ver la ubicación de las zonas cerradas que bloquea completamente el acceso a la península y la parte de la costa sur de Rusia. Cabe señalar que el bloqueo de los accesos a Crimea se debe a la aparición de información de que Estados Unidos tendría la intención de violar visualmente las aguas frente a las costas de Crimea para demostrar su disposición de apoyar a Ucrania. Por el momento se sabe que los dos buques de guerra estadounidenses que arribaron al Mar Negro se encuentran en aguas territoriales de Ucrania. Sin embargo, se plantearon una serie de interrogantes por su propósito real de aparecer en esta región, ya que Estados Unidos no ha dado este tipo de información a los medios internacionales. Llegamos a la parte final de este video. A ustedes, muy amables y muchas gracias. Si les gustó, por favor, nos acompañan con la manito arriba, nos dejan su comentario. Si son nuevos, se suscriben al canal, por favor. Y también activan la campanita roja de notificaciones para estar al tanto de cuando subimos nosotros videos al canal. Dios los bendiga. Un abrazo. Gracias por todo el apoyo. Nos escuchamos en el próximo contenido.